Hola, hola, buenas noches, bueno, buenas tardes, noches, bienvenidos a la tienda de Fortnite del día 21 de diciembre de 2022, y el día de hoy tenemos el esquí invernal, acuérdense que es, ah no, no salen las banderas, había uno de esquís con banderas de países, este es de esquí invernal, señores, nos habían comentado, mi amigo Razor, nos había comentado que irían a salir los winter skis, empecemos con maestra de las colinas, aquí están, sí están, trikers, estos esquís, vamos a verla, la mochila y tenemos, ah, viene con as de la montaña, o sea, viene en pareja y el, la mochila 2100 pavos, amigos, 2100 pavos, ah, sí, miren, sí son las banderas, aquí, este dice Estados Unidos, sí son las banderas y aquí viene la mochila, con la bandera, esa está padre, eh, la bandera de Estados Unidos, está muy padre, muy padre esta skin, y esta es la del chavo, as de la montaña, y la maleta de Estados Unidos, me precios, 2100 igual, vamos con Canadá, estamos con Canadá, 2100 pavos, 2100 pavos, y después tenemos lo que es la mochila, la mochila, así, con la bandera canadiense, después tenemos la skin de as de la montaña, también, la bandera canadiense, y la mochila, 2100 pavos, después nos vamos con Gran Bretaña o Reino Unido, 2100 pavos, también está muy padre la bandera, las banderas de países invernales, bueno, hay más, después tenemos la bandera, también con la bandera, 2100 pavos, tenemos lo que es Francia, muy padre la de Francia, y después tenemos lo que es la mochila, 2100 pavos, después el atuendo, as de la montaña, Francia, después nos vamos con la mochila, mi padre la bandera de Francia, 2100 pavos, igual manera, después vamos con la de Alemania, que es blanco, negro y amarillo, digo, sí, blanco, negro, amarillo y rojo, aquí tenemos la mochila, después tenemos lo que es el as de la montaña, y la mochila de 2100 pavos, después vamos con China, señores, China, China tiene uniforme de montaña, también de esquí, es que China está en un país enorme, yo creo que debe tener muchas montañas, de igual manera, para ir a practicar este deporte, y aquí está la mochila, me sorprendió ver a China, no sabía que en China, y Corea, faltaron países latinoamericanos, como Argentina, México, Brasil, estoy seguro que esos países, es Perú, estoy seguro que esos países también tienen esquí, aunque no es el deporte más popular, as de la montaña Corea, señores, igual, 2100 pavos, 2100 pavos, ah, no, aquí hay más, aquí hay más, ah, no, son los mismos, son los mismos, aquí era el paquete en parejas, y este es el paquete individual, de 1500 pavos, 1500 pavos, paquete individual de mujeres, y paquete individual de hombres, aparte está esta herramienta de recolección, bota de esquí de 800 pavos, y tenemos lo que es, el lote red invernal, red neuronal, perdón, red neuronal, no red invernal, red neuronal, ya lo habíamos visto, me parece, ya es del capítulo 3, temporada 4, pero acá no tienen muchas estas skins, son del capítulo pasado, de la temporada pasada, este es el cortacódigo, esta es la mochila, ah, pero la mochila, también depende del papel, miren, ah, pero es un lote de un, es el lote de un, youtuber, al parecer, a ver, vamos a ver, este es el arma, o así es el lote, vamos a ver, porque ya es glitch, y el es bug, lote red, no es de un youtuber, así son las skins, ya vienen con papeles, se pueden usar los papeles de armas, y ahora sí, vienen todos los papeles, señores, suelo crepuscular, oro fundido, optimista, red neuronal, ahí está la red neuronal, cero radiante, primer crepúsculo, objetivo fijado, yo me compré este, el optimista está muy padre, ese no lo he comprado, pero compré este, el negro sigiloso, me gusta mucho así, toda la arma oscura, y la de ámbar, también está muy buena, aunque la de Indiana Jones, está parecida, aunque no tiene ese reflejo, más anaranjado, amarillo, ámbar, ámbar, ¿verdad? este, en el arma, después tenemos la de Meow Beats, el meosculo está, chequen, esto está padre, paf, 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 mira el de la imaginada, pirateo de la imaginada, grafiteado, código de barras, el código de remora está chistoso, deportivas, acolchado, trabajos artísticos, suelas sigilosas, esta Meow Beats, después tenemos lo destacado, el amenaza triple, tirador de suspensión, aro de básquetbol, tiempo suspendido, ay perdón, vamos a verlo más a detalle, 1200 pavos, después tenemos tirador de suspensión, igual 1200 pavos, la herramienta de recolección, el aro de básquetbol, este es el planeador, ay con bocinas, 1200 pavos, después tenemos el de pivot, 500 pavos, y el avión, ese está bien para el de fútbol, no sé por qué no lo pusieron con el paquete de fútbol, lote nexus bajo tierra señores, ava, esa es la esquina, ava, y su mochila, está padre la mochila, la herramienta de recolección, también está padre, aunque hay una parecida, contrapartes en nexo digital, después tenemos, la frontera de carga, la segunda pantalla de carga, y creo que ese es la transformación, el gesto, ah no, si ese gesto de transformación, o gesto de victimización señores, así se vería, la skin de ava, si juegan con ella, chequen, así se vería, la skin de ava, si juegan con ella, 1900 pavos, si quieren individualmente cuesta 1500, el papel 500, y la herramienta de recolección 800, después tenemos lo que es el muñeco de prueba, en dos estilos diferentes, y la mochila, 1200 pavos, después tenemos la herramienta de recolección, en dos estilos diferentes, y el papel de 300 pavos, después tenemos Sagan, 800 pavos, y Penny, en dos diferentes estilos, 1200 pavos, y la mochila, Penny es de salvar al mundo, es lo bonito de esta skin, no me molestaría tenerla, constrictor clásico señores, después tenemos el pico tachonado, 800 pavos, se me hace un poco caro, debería estar en 500 yo pienso, ese gesto ya lo vimos ayer, el de donde vas, también la música de Neosculos, también estaba ayer, si, si, ya estaba, creo, y los pasos alegres, ese está bueno, 500 pavos, si los valen, está bueno, depende con qué skin la usen, pero, de ahí ya tenemos, My Hero, de Academia, ya las hemos revisado, en mis videos anteriores, por si los quieren, aquí en revisar esas skins, de MrBeast, las tenemos ya ahí en, revisadas, en mis videos anteriores, de 1.800 pavos, uuuh, sigue sobrevivientes unidos, sigue sobrevivientes unidos, señores, se quedó otro día más en la tienda, se quedó otro día más en la tienda, Cypher, Ali-E, Ninja, Booga, esos son los íconos, Lachlan, The Gref, Laserbeam, Loserfruit, Chica, el señor Elegante Menta, Carve, Jonesy, Jovial, Golpeadora Gélida, el gesto de Ábrelo, Lote Reina, Lote Gruñón, los paquetes, que no han cambiado, me parece, no sé si este sea, ¿no? de leyendas congeladas, no, ya estaban, si duro, este fue oscuro, guerreros de Marvel, leyendas polares, leyendas de anime, iniciación completa, señores, los 25 niveles de pase, de batalla, para los que quieren, casi 2.000 pavos, y de ahí, la suscripción, de Fortnite, y el conjunto legado, del club, y eso es todo, por el día de hoy, espero les haya gustado, la tienda, señores, y espero verlos, el día de mañana, por aquí, vamos a la tienda, en inglés, muchas gracias, ¡Gracias!